Este video en el que se observa a este conductor de taxi se volvió viral en las redes sociales. El hombre habría recorrido varias cuadras en el sector de Bosa, en aparente estado de licoramiento y fumando marihuana. Vive en Soacha, vive con la familia, él fue recomendado por mi hija, personas que me dijeron que era muy honorable, es serio, pero vea. Se desconoce si prestó algún servicio, pero las autoridades señalaron que este conductor habría cometido tres infracciones de tránsito y reforzaron el hecho. Ahí está contemplada la ley 1696 que habla sobre el consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas en la conducción, que puede llevar a sanciones desde 2 millones hasta 40 millones de pesos, así mismo la suspensión o cancelación total de la licencia de conducción. La empresa Telecooper retiró al conductor porque éste habría faltado a las reglas internas. Nosotros haremos lo propio con las autoridades que correspondan, la policía, la Secretaría de Movilidad, para que se tomen también las acciones de rigor con esta persona. El gremio de los taxistas reprochó el hecho y aseguraron que los ciudadanos deben seguir denunciando ese tipo de situaciones.